Buenas, 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 clipetes amigos, bienvenidos a Spacebar, un nuevo formato que vamos a tener aquí en Clipset en el cual vamos a repasar las noticias más importantes de lo que ha ocurrido en la semana va a ser una especie de análisis, debate de estas noticias, ¿verdad Alex? Sí, vamos a charlar, vamos a rajar, a rajar de todo, de la tecnología de todo Básicamente es la actualidad tecnológica en raciones personalizadas y ¡despegamos! Y ya estamos aquí, él es Alex Barredo, eso soy yo y él es Juan Castro Mil, que seguro que ya le conocéis y vamos a empezar con el primer tema, primer tema fuerte de esta semana, Google I.O. Bueno, es cierto, o sea, hemos tenido una semanita en la cual hay diversidad de opiniones respecto a lo que ha ocurrido en el Google I.O. Él está muy exaltado, considera que ha habido grandes novedades, yo para mí realmente creo que ha sido bastante plano porque no ha habido ninguna novedad importante ni siquiera en lo que han dejado filtrar de Android P O sea, sí es cierto que va a haber novedades de cada España, cosas que ya se habían presentado que ya han anunciado que van a llegar a España, pero así de decir, ostras, esto no me lo esperaba pues yo todavía sigo esperándolo, así que cuéntanos Vamos a ver, primero, lo que tenemos que entender es que son un montón de piezas que están encajando de golpe en Google Esta nueva Google de Suntar Pichai, en la que dice, no, lo primero en nuestra compañía es la inteligencia artificial y cuando me la condicen de inteligencia artificial, dicen inteligencia artificial y sabes que son cosas que te asombran De la que da miedo, ¿no? Que pones un teléfono, la cámara de teléfono apuntando a un plátano y te dicen, esto es un plátano Eso no es inteligencia artificial, eso es, lo que sé Eso es nuestro monete Claro, no es, pero, y aquí son cosas que sorprenden, que dices tú, wow, cuando lo estás viendo la demo, ¿no? Y una de las demos, que la podéis ver ahora, es cuando hacen una llamada y dicen, vamos, han hecho muchas mejoras en el asistente Vamos a decirlo así, ¿vale? Bueno, el asistente de Google, ya lo habéis usado todo, lo tenéis en los teléfonos, lo tenéis en Google Home, lo tenéis en un montón de sitios Pues ahora, una de las nuevas cosas que le han añadido es, aparte de mucha más naturalidad en las conversaciones, en el contexto, en todo lo que hace, ¿no? Cuando habla con nosotros, también le podemos decir que hable por una tercera persona por nosotros Esto es muy, muy importante, hicieron dos demos Una, solicitando una reserva en un restaurante, con una persona, una teleoperadora, una encargada del restaurante Pero tú puedes hacerte pasar, por ejemplo, qué sé yo, por Rockpeed y... No, a nivel de, acuérdate, ponme la mesa buena y todas estas cosas O tienes las seis voces que tiene el Google Assistant y, en principio, pues, llama por ti Es decir, quiero hacer una reserva a nombre de Juan, por ejemplo Pasamos a esa cámara Quiero hacer una reserva a nombre de Juan, por ejemplo, ¿no? Pero ya no lo digo yo, lo dice la voz del restaurante Claro, porque... Y la otra demo que hicieron, lo mismo, para una peluquería Y esto... Ahí no me van a pillar, a mí en la peluquería sí que ya te digo yo que no lo van a pillar A ver, esto es súper importante porque, fíjate que hay una cosa que nos pasa mucho a la gente Voy a decir, menores de 35, menores de 25 Que nos da como mucha presa descolgar el teléfono Bueno, yo, de hecho, es que ya no tengo teléfono... O sea, el teléfono fijo ya no lo he descolgado, lo he cortado Y el móvil, sí es cierto que estamos con mensajitos Pero lo de hablar, es cierto que yo lo voy dejando ya, ¿eh? Pero si puedes evitar hablar por teléfono, envías un mensaje, lo haces desde una... Sobre todo con mi madre Que puedo evitar hablar con mi madre Eso está muy claro Bueno, pues eso, mucha gente ya nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, para pedir comida no tienes que hablar con nadie Eso ya no es en plan que tengas que tener un poco de ansiedad Que te pongas un poco nervioso a hablar con alguien desconocido, ¿no? Pero es que es literalmente más cómodo darle a dos botones en una aplicación y que te lleve... Que alguien hable por ti Y que te lleve la pizza, claro Más que pedir, hola tal, la dirección tal, el número tal Tiene ese metálico así ¿Y las pide a gusto tuyo o las pide a gusto de la inteligencia artificial? Porque también vale, un poquito de tornillos, un poquito de virutas de titanio, yo que sé No, en principio tú le dices al asistente lo que quieres, que esa es una de las preocupaciones, ¿no? Temas de privacidad Tú previamente a Google le tienes que decir ¿Quiere una cita a la peluquería de tal hora a tal hora para tal persona, ¿no? Y entonces él ya como que rellena el resto de la información con lo que tenga Y la, digamos, todos los datos que ha capturado de títulos, de tus correos, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor, si tú... Dice, la reserva es a nombre de quién Pues de María García El María García lo ha tenido que sacar de tu perfil Vale, vale O sea, por lo que veo, eso está muy, muy por delante de Siri Bueno Y de la amiga Alexa, ¿no? O sea, Alexa está un poco medio camino Eso es Pero Siri está todavía empezando a gatear A ver, yo creo que si las ponemos las cuatro a comparar Incluyendo Cortana, por ejemplo Ah, bueno, Cortana De ese sistema operativo anteriormente conocido como Windows Yo sí diría que Siri es la que está un poco por debajo Hay como... es la que a nivel... Puede hacer algunas cosas mejor A nivel de privacidad A nivel de lo que puede hacer en los iPhone, exclusivamente, etcétera Pero yo creo que podemos poner Alexa Y al asistente homónimo de Google Que se llama Google Que no se llama Google Now, ni Google Assistant, ya Google se va a decir ahí mismo Deberían buscarle un nombre, la verdad O sea... Dicen que no Y no tiene sentido Un día hablaremos de esto De lo de antropomorfizar Bueno, otro día hablaremos, entonces Y, claro Yo sí veo un poco por encima Al asistente Claro, vamos a ver Desde esto que nos enseñan la demo Hasta que esto llegue Sea común, etcétera Podemos estar fácilmente meternos en 2019 Pero en así El Google I.O. estuvo lleno de momentos como este Una de las cosas que más me gustó Es una de las cosas que dices tú Joder, esto es obvio Que es abrir Google Maps Para salir a una dirección andando Y que puedas ir Y en el propio móvil Según más a mano Ves la calle por la cámara Que te la pone aquí En realidad aumentada Y te va saliendo Como en el Pokémon GO Por donde tienes que ir ¿Sabes lo que me refiero? Que tú estás aquí mirando el móvil Y a la carretera Y que no se va a dónde está Y que la brújula No sé qué Y el GPS se cae No sé qué ¿Sabes lo que me refiero? Es como mágico Y eso es una buena Es una buena Pero es un volantito al móvil Y entonces ya tienes un G2 Display Ahí conduciendo en realidad aumentada Todas esas cosas yo las veo súper interesantes Y creo que Además ¿Sabes qué pasa? Es posible que vinieramos De una presentación del día anterior De desarrolladores de Microsoft Que para mí fue un poco de bajona Eso sí es cierto Y el contraste Yo siento que puede haberme ido ahí un poco Pero ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo por ejemplo En los temas de Google Siempre veo que van también muy a futuro O sea Te presentan cosas que Sí, están ahí Evidentemente Tú abres un laboratorio de investigación De cualquier gran marca Y tienen cosas alucinantes Sí Pero hasta que eso llegue a la realidad Tardan Y es más No solo es que tarden en llegar a la realidad Sino que muchas veces van por detrás Porque ahora En el nuevo Android P Sí Es cuando van a empezar a integrar Lo de la ceja Que otras marcas O sea, que las marcas que trabajan con Android Ya de una manera u otra Lo han integrado Gracias a sus propias personalizaciones Sí, pero si te fijas Con lo de la ceja Yo creo que no hay nadie Que la haya hecho bien O sea, yo Hemos visto muchas cejas Sí, sí Pero a lo que voy Es que en algunas cosas Google va muy por delante Y en otras Va escuchando O sea, no solo escuchando Sino teniéndose que adaptar A lo que el público ya demanda A lo que ya está en la calle Que no te digo Que evidentemente lo haga mejor Porque claro Tienen las herramientas De estar trabajando con el sistema operativo Y no con una Con una skin O con una Sí, sí, tal cual Pero que así como Es muy bonito Que te deslumbren Con esto de la inteligencia artificial O los robots Cuando tenían Boston Dynamics O cosas de estas Pues les veo que también Tardan en reaccionar en otras Hombre Por ejemplo, también estuvo O sea, si te das cuenta El año pasado Hasta que No permitieron Que Android tuviese El formato de 18 novenos Los Farcans Tuvieron un verdadero problema Para lograr adaptar estas cosas Entonces Por eso te digo que sí Mola lo que saca Google Pero molaría más Que te dijesen Y lo tienes mañana Claro Y ese es el problema Uno de los mayores problemas Que vamos a tener con Android P Porque ahora llega Android P Es espectacular ¿No? Android O ya es bastante estable Y está empezando a llegar Cada vez a una dosis más alta De los consumidores De gente que tiene Sus smartphones nuevos Sus smartphones actualizados Pero sí es cierto Pero sí es cierto Sí es cierto Que desde que Lo que estamos viendo ahora De Android P La de P2 La de Developer Preview 2 Hasta que esto llegue A las personas normales No a la gente que se compre Un Pixel 3 dentro de 5 meses O dentro de 3 meses Va a tardar 2 añitos Y es lo que dices tú Aquí Hay que acelerar algo Hay que acelerar En ese sentido Pero yo creo que es que Ya es un problema de Android Que no está fragmentado tampoco Que esa también va a ser otra Ya está Ya no se puede solucionar Es un niño que ha crecido Y es problemático Es problemático Bueno Ahora estamos con la cámara 3 de nuevo Se lo voy diciendo Porque todavía estamos Como podéis ver Estamos en pruebas Todavía no tenemos un escenario En condiciones Todavía no tenemos Camisetas oficiales De hecho Por ejemplo La taza todavía es la taza De Clipset No es la oficial de Spacebar Entonces Pues estamos un poquillo todavía De probar de estas cosas Pero bueno ¿Qué más nos cuentas? Yo ¿Hay algo más así interesante Que destaquemos? De Google Pues muchas mejoras Al final Por ejemplo Una de las cosas Que yo creo que más Nos va a molar A la gente común De la calle Es que en la versión De Gmail De escritorio Que vimos que la han renoado Hace un par de semanas Han metido una especie De texto predictivo Pero súper predictivo Que básicamente Lo que hace Es al final Lo de siempre Google Analiza todo lo que has escrito Todos los contextos Todo Te lee Te vigila ¿Vale? Es que no había metido A la cámara 3 Había dicho que había metido A la cámara 3 Y se me había olvidado Darle al botón Pero bueno Estamos en pruebas Entonces ¿Qué pasa? Pues que Google Puede escribir Los correos por ti Ya hemos visto Que te dan respuestas Predefinidas Desde hace unos meses Tanto en móvil Como en escritorio Y ahora va un poco más allá Que según Estás escribiendo tú Las frases Te las acaba de completar Como si fuera tu pareja No tu novio ¿No? Está muy guay Pero yo entiendo Que a la gente Le parezca un poco Como aterrador Hombre A mí me da miedo Pero también es cierto Que parece como Que se han puesto Un poquito las pilas Con Google O sea con Gmail En el último medio año Porque estaba como Desde 2014 Creo recordar En el cual lo habían hecho Un poco así Lado de cara Y ahora han empezado Que si con los mensajes Que se autodestruyen Entre comillas Que si Una serie de Funcionalidades extra Y bueno pues esto También es cierto Que ya el correo electrónico Ha pasado A un segundo nivel De funcionamiento Yo creo que Whatsapp Y los sistemas De chat De mensajería Son los que ya llevan La buscantante Desde hace tiempo Entonces Es importante Que Gmail se renueve Para no perder el tren De seguir siendo útil Porque si no Pues lo puede terminar pasando Como otros sistemas De mensajería Los SMS Cosas de este estilo Claro Al final El correo electrónico A mí me gusta compararlo Con el navegador Y las aplicaciones ¿No? Es decir Las aplicaciones ahora Son muy importantes Para nosotros Digamos que son Nuestro principal Pero el navegador Sigue estando ahí Tú no podrías estar Un día entero Sin un navegador De la misma forma Yo creo que Pocos de nosotros Podríamos estar Un día entero Sin un correo Porque es como Muy transversal A todo lo que hacemos Sí Es cierto Aunque sea para una confirmación Para no sé qué Para recibir Siempre vas a tener que tirar De un correo electrónico Por mucha implantación Y mucho que usemos Telegram Whatsapp Facebook Etcétera Yo creo que aún Aún resiste ahí el bastión Claro hombre Sí, sí, sí Más que vamos Absolutamente ¿Cambiamos de tema? Cambiamos de tema Bueno Y ahora vamos Con un segundo tema Que a mí personalmente Pues me gusta mucho Porque yo es que Tuve uno Entonces ¿De qué estamos hablando? Yo no Del iMac G3 El primer iMac Que la gente Dice Esto es un iMac El Bondi Blue Que Bueno Es que antes no se llamaba iMac Se llamaba Mac Claro Antes de ese momento Antes de De la famosa i Que si no recuerdo mal Apple introdujo Precisamente con los iMac Y a partir de ahí Después ya ganó El iPod El iPhone Y todo esto Antes La i no existía Dentro de la parte De Apple Y bueno Y la noticia Que nos la hemos dicho Es que se han cumplido 20 años El domingo pasado De la presentación Del iMac Que por cierto El quien si no Pues Steve Jobs Fue el que la hizo Con una nota de prensa Además bastante curiosa En la cual Era muy Muy distendida En plan de Bueno Hoy se ha puesto traje Jobs Para hacer una cosa Un poquito especial Y la verdad Es que fue un equipo Muy transgresor Yo Si la mayoría De la gente Piensa que Que fue el iPod El que hizo resucitar A Apple Es cierto Porque económicamente Fue la que la hizo resucitar Pero no es menos cierto Que la que La puso en ese camino Yo creo que fue El iMac Y los nuevos aires Porque este fue El primer producto Completamente creado A partir de O sea A partir No Desde que Jobs volvió a Apple Entonces Ese detalle Y el trabajo Con Johnny Ebb Que no era Su primer producto Pero Pero si era Pero si le daban Más libertad Si Jobs le dio Más libertad Pues creo que Que fue importante Entonces Yo creo que Coincidieron un montón De cosas Esta es Hace 20 años Apple tiene 40, 42 años Ya 41 años O sea Podemos dividir La historia En dos partes Y este es el Una de las partes Es la cámara 3 Y este es el Comienzo de la segunda Parte de Apple Lo que la gente dice Esto es Apple No la gente dice El Apple de Steve Boz Ni aquí tal Esto ya es la Apple Steve Jobs Johnny Ive Etcétera Ya no El Apple sin La manzana de colores El Apple de La manzana monocolor Blanca Negra En fin O era una época Claro 1998 Ordenadores beige Feos Que parecía que estabas fumando Aunque fueran ¿Sabes? Porque era Sí, sí, sí Era Fumaba mucho la gente Entonces Todavía se podía fumar En las oficinas En el transporte público Eran otros tiempos Los cromañones Y entonces Claro De repente Te aparece un ordenador Que no es Una caja Un montón de cables Un monitor CRT Que eran CRT Por entonces Si no recuerdo mal El único ordenador Que había habido Con pantalla plana TFT Fue también un Mac 20 aniversario Irónicamente Que crearon Cuando todavía Jobs No estaba en Apple Que era el TAM El 20 aniversario En Macintosh Era planito Con unos altavoces De Bose Que costaba Como un guión y pico De pesetas Y que claro Era espectacular En parte porque tenía Esa pantalla plana Pero todo lo demás Era monitor de tubo Gris Y bueno Es curioso Porque si ahora mismo Te dijese En cuántos colores Salió el Mac Tú me dirías Un montón Pero no Salió solo en uno Porque mirad Salió solamente En el azul Bondi Blue Bondi Blue ¿Qué es? Bondi es un color Como de estos Que usan los diseñadores? Es azul Bondi Te voy a decir Bondi Y eso me lo sé Muy bien Por mis aspiraciones Es una playa Australiana Entonces es el color Azul De la playa De Bondi Cuando está bonita Que siempre está Muy bonita Y digamos Por ese espíritu Surfero Molón Tal y cual Dijeron Pues venga El azul Que por cierto Quedaba muy bien Después Si no recuerdo mal Un año después Lo ampliaron a más colores En plan Piruleta Con Rosa Y aluncio Qué bueno El anuncio Con la canción Los colores Después fue un poco La pinza Porque ya Hicieron Estampados Hicieron estampados Con dálmata Con florecitas Follower power Hicieron ya cosas Un poco raras Pero vamos También es cierto Que fue un equipo Muy transgresor Por varios motivos Yo destacaría dos El primero Es que desapareció La disquetera Si O sea Fue un equipo Que cuando La gente Iba con sus disquetes De 3 y medio Y cargando los programas Metiendo 20 disquetes Y tal y cual Pues Apple En una de las suyas Dijo no A partir de ahora Disqueteras Nunca más Solo CD Disco óptico Que tampoco duró mucho Pero bueno Porque en la siguiente Generación O en la siguiente Pasaron a DVD Y ya poco después Ya ni siquiera a DVD Lo quitaron Pero bueno Esa fue la primera Que fue yo creo Que la más polémica La más comentada Porque era como más rupturista Es que Yo creo que esto es Apple Haciendo Apple Y lo hemos visto Lo que dices tú Y lo seguimos viendo Te quitan los USB Ahora te quitan el puerto De no sé qué Ahora el de auriculares Ahora te desaparece el DVD Ahora te quitan la regrabadora Ahí te quitaron la disquetera Y entonces Con las revistas especializadas Todo esto Que te quitaran la disquetera Y los podéis seguir Y leer las reseñas Bueno es que entonces Si no recuerdo más Incluso las revistas Empacaban disquetes Con programas de muestra Muchos Entonces después Ya pasaron a los CDs Pero en aquel momento Todavía estaban con esas cosas Y eran Era la época Los CDs Empezaron a coger Un poco de popularidad Vamos a decir Muy al principio de los 90 Para música y tal Pero para datos Estaban aún Empezando a coger fuerza aún Que me acuerdo Que era cuando salió La Playstation Y la Playstation Que viniera con CDs Ojo Era como Blade Runner Eso Y ojo Estamos hablando de unidad De óptica Pero no grabadora O sea Era solamente lectora Con lo cual Luego cuando ya llegó el iPod Recuerdo que Una de las grandes novedades Del iTunes Era que te permitían Grabar tu propia música Pero ya estamos hablando De cinco años después O sea O por ahí Aproximadamente Y mira Y de paso Te comento Bueno me has comentado tú Has dejado que por ahí Que si los USBs que vienen Que van Que tal Bueno pues esa Esa fue la segunda gran Innovación transgresora De Apple Con el iMac Porque se olvidaron De puertos Que seguramente no sonarán Como el puerto paralelo El puerto serie Y Así de grandes Y con un montón de pines Por dentro Que se doblaban Y en cuanto se doblaba Uno te partían el corazón Y decidieron apostarlo todo Por el USB Si es cierto Que el USB ya existía Evidentemente En algún equipo De alta gama Pero también tomaron La decisión tajante De no Solo puertos USB Ya no había otros puertos Ya no había otra manera De conectar impresoras Ni conectar ratones No había PS2 Para los ratones Para el teclado Ojo al tema de los ratones Que eso también trae cola Bueno Dejamos el teclado Dejamos el USB Y hablamos de esa cosa fea El caso es que fea No era Fea no era Lo que era Era incómoda A más no poder O sea Es un claro ejemplo De De como la forma Pudo sobre la función En ese Objecamiento Que tenía Apple Por diseño 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 Pero ha hecho Apple algún ratón Bueno en su vida No 40 años No 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 O sea Es cierto que fueron los pioneros En llevarlo al gran consumo Se lo Sí Lo vieron en Xero Dijeron Uy esta cosa que bonita Vamos para el saco Pero de aquellas No han vuelto a hacer Vamos no han vuelto No han hecho un ratón decente En toda su vida Muy bonitos Sí O sea de hecho Conocemos a una persona Carlos Martínez De Engadget Que tiene en su casa Un cuadro Con Sí Vamos a ponerla por aquí Bueno Un cuadro Con las Con todos los ratones De Apple Menos creo recordar Que Alguno un poquito caro Como puede ser El del Apple 1 Y el del Apple Lisa Que Bueno el Apple 1 No venía con ratón Pero el Apple Lisa Sí venía con ratón Y ese está realmente Muy muy cotizado Entonces es complicado Conseguir esos ratones Pero desde aquí Un saludo a los amigos De Engadget De Ex Engadget Que ya sabéis Que bueno Ha dejado de existir Engadget en español Sigue existiendo Engadget en inglés Pero desde aquí Pues un saludo Y un fuerte abrazo A todos Y no sé si nos queda Algo más de Limac A mí El Limac A ver Yo voy a contar mi experiencia Un poco abuelo cebolleta Que sabéis que no soy muy viejo Pero tampoco Diría Soy una persona joven Bien joven Es bien joven Entonces yo he trabajado En una agencia de publicidad Y claro Agencia de publicidad Es Mac Y era casi el único sitio Donde podías ver un Mac En España en esa época Y yo recuerdo entrar Y el primer ordenador La secretaria tenía Un Uno Un iMac G3 En naranja Y yo ya Ostras tú Estás entrando en un sitio cool Sí 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 Bueno pues pasaron los años Y yo seguí allí Y una de las cosas Que más me arrepiento Es que Al final En los almacenes de esta Se iban cambiando los ordenadores La gente se cogía Los Power Los nuevos Los Power Mac Los Power Mac G5 y tal Y iban dejando esos ahí Claro porque no lo querías Tú eres un diseñador Necesitas algo más potente Y había Y yo recuerdo En las almacenes de la empresa Había un montón de Imac G3 Y me dijo Eso para el Museo Clipete Nos habría venido de maravilla Y mi jefe me decía ¿Quieres alguno? ¿Quieres alguno? Y a mí como que me daba pereza Y ahora me arrepiento Los podéis encontrar en Ebay No son muy caros No son muy caros Bueno nosotros en el Museo Clipete He de reconocer que tenemos Uno en Bondi Blue Tenemos un Flower Power Y bueno tenemos muchas más cosas Admitimos donaciones Lo sabéis Abajo en la caja de información Tenéis los links Para cualquier gadget Que sepáis que En el Clipset Lab En el Clipset Museum Mejor dicho Clipete Les damos cariño Los limpiamos una vez al mes Y no los tiréis No los tiréis No se merecen la basura Pero Pero Sí me gustaría decir Que para mí Mucho más revolucionaria Para la gente Yo es que he abierto Twitter He abierto Twitter esta semana Y parecía esto Un Un Como si hubiera sido Gandhi El G3 Y a mí me gusta mucho más El G4 Me parece mucho más novedoso Con esa cosa Que me parece un flexo Con esa mediosfera Con esa barrita metálica Ese también lo tenemos El Lamp Claro El Apple Lampara Ese me parece Un ordenador Mucho Yo entiendo la base Porque todos hemos dicho Antes tú El iPod El iMac Perdón El iMac El iPod El iPhone Todo ha sido Como muy importante Para Apple Todo como en escalones Pero para mí El G4 El que sustituye Y además incluía Por primera vez Una pantalla plana CDD En un ordenador de consumo Claro que además Si ves el vídeo De la presentación Me hace mucha gracia Porque ves a Johnny I Es como si la pantalla Desapareciera Y de unos marcos Como así Sí Que vamos Que viéndolo En perspectiva Con lo que son ahora Las pantallas De los equipos Pues es un poco Como delicia Pero si es cierto Que además Si no recuerdo mal La animación del vídeo Era parecida De la lámpara de Pixar Es que yo creo Que se movía Que se movía O al revés O la lámpara de Pixar Se movía Como el iMac Lámpara Es que yo creo Que ha habido Una cosa Era la otra Alimentación De luego Gente que ha ido Haciendo animación Un poco amateur Bueno hay que recordar Hay que recordar Que Jobs Tenía influencia En Pixar No solo influencia Tenía acciones Era el jefazo Con lo cual Durante un tiempo Si es cierto Que hubo Un trasvase de ideas Antes de que cambiemos De tema Lo que si me gustaría Es que nos recordase Es la i Del iMac Cuáles son los significados Que Jobs En su momento dijo Porque se ha especulado mucho Que era la i Que por qué la i En un momento dado Yo creo recordar Que sí que dijo Es la i de La gente piensa Que es de internet Y es de internet Pero Pero hay más Pero Es de Era de muchas cosas Era como un compendio De palabras Que justo empezaban Por ahí Tío de esto Que bueno Esta me la invento La pongo así Un poco con calzador Pero en plan De internet De individual De informar De inspirar ¿De internet ya lo he dicho? Sí, ya lo he dicho Y de Pues hasta ahí llegamos No sé No sé Eran como cinco De instrucción O algo así Eran un montón de cosas Que ya te digo Creativas De soy cool De bolo De guay Soy Es decir Que no tengo un ordenador Marrón feo No tengo un Hewlett Packard O un Compaq Bueno, Compaq Níticos Compaq Aquellos Sí, sí, sí En fin Se iban haciendo Consumían más Esta guerra de los gigahercios Bueno, de los gigahercios De los megahercios La guerra del consumo La guerra de la aceleración De la velocidad de reloj Lo que hizo fue Que se preocuparan muy poco Por el consumo Tanto de calor Y la emisión de calor Entonces, bueno Se tuvo que mover los ordenadores A cajas separadas Porque se quemaban Las pantallas No cabían Bueno, yo me quedo Con que el iMac Fue un equipo Que marcó un antes y un después Tanto es así Que se usaba El icono del perfil Del iMac Para significar Ordenador Casi O sea, igual que ahora El icono del iPhone O sea, o de un equipo Ya con pantalla Plana Sin teclado Es un sinónimo de móvil Sí Y ya no con los teclados Que en su momento Sí que lo fue El iMac Marcó muchos puntos de inflexión Aunque no fuese Ni de lejos El mejor ordenador A nivel técnico del momento Era para lo que era Un ordenador de consumo Muy pensado para internet Que también estaba Llegando a las casas Y es que era muy fácil Y además era eso Con un solo cable Conectabas a la red eléctrica Con otro, creo recordar Que conectabas al Tenía un modem integrado Que eso es una cosa Que no lo hemos comentado Eso era un avance Para 1998 1999 Que la gente Ahora la gente De todo el mundo Es con wifi Y etc Pero el hecho De no tener que ir A comprarte una placa De modem Que se conectaba Lo tenías que poner En la placa base Que no sabías lo que era Tenías que abrir El ordenador Para poner un modem Que te viniera integrado Eso era un avance Era una visión A 5 años Como ha sido Apple siempre Caro Pero visionario Eso es Y bueno pues Con estos dos temas Que han sido Decandente Actualidad Esta semana Bueno Candente Si podemos llamar Candente Un 20 aniversario Pero lo que si es cierto Es que el Google Input Output Ha tenido Ha tenido mucha miga Seguro que se nos han quedado Un montón de cosas por ahí Estaremos encantados De que en nuestro Twitter Bueno Nuestro Twitter De momento no tenemos Twitter Pero si podéis poner El hashtag Spacebar Y os escuchamos Porque vigilamos Vigilamos Twitter Por si queréis Hacernos comentarios Si queréis Sugerir temas Para la semana que viene Porque esto La bronca Insultar a Juan Alabarme a mí Cualquier cosa Vale Pues entonces nada Hasta aquí hemos llegado Esto ha sido El Spacebar de hoy La semana que viene Otro Ya veremos Si da para otro o no Porque somos personas Muy ocupadas En el mundo de la tecnología Y esto no es casualidad Y eso sí Podéis encontrar más Pues como siempre En Mixio El podcast de tecnología Número uno En algún planeta Del sistema solar El mejor Y en Clipset Uno de los tres mejores Blogs de tecnología Busca esperando Los otros dos Así que Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima semana